Nos vamos a la calle a ver qué piensan los riocuartenses sobre este primer mes de Alberto. Cami adelante. Muchas gracias Gonza, muchas gracias Fer. Bueno, aquí estamos en la plaza central de la ciudad para preguntarle a la gente un mes exactamente de qué asumiera como presidente Alberto Fernández. ¿Qué opinan al respecto? ¿Cómo va su mandato? Vamos a buscar. A ver. Bien. Movimiento poco. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos en vivo desde Puntal. Le quería preguntar, hoy hace exactamente un mes que asumió el presidente Alberto Fernández. ¿Qué opina al respecto? De política lamentablemente no hablo. Ni de política ni de religión. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, vamos a seguir buscando. Hola señor, ¿cómo le va? Muy buenos días. Estamos en vivo en Puntal. Le quería preguntar, hoy hace exactamente un mes que asumió el presidente Alberto Fernández. ¿Qué opina al respecto de cómo va su mandato en este mes? Sí, creo que es poco tiempo para saber los resultados, pero hay que tener fe. Hay que ser un poco más paciente. Sí, te parece. ¿Usted tiene un poco más de esperanza, más de confianza con este presidente? Sí, sí, seguro que sí. ¿Hay que va a haber buenos resultados? Espero que sí. Gracias, gracias. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Con paciencia. Bueno, con esperanza, expectativa. Y sí, claro. Sin duda que es breve el tiempo. Es muy poco tiempo, dice la gente todavía. Sí, sí, por supuesto. Eso desde luego. Pero bueno, queremos ver un poco la impresión que tiene la gente hasta acá también, ¿no? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Estamos en vivo de Puntal. Le quería preguntar, hoy hace exactamente un mes que asumió Alberto Fernández. ¿Qué opina al respecto de cómo va su mandato en este transcurso? No, no tengo opinión. ¿No? Todavía no. Todavía está analizando. Ninguna opinión formada todavía. Claro. Muchas gracias. Está muy bien. La gente espera, es paciente, a ver también el impacto de las medidas, cómo eso impacta en su propia economía. Exacto. Totalmente. ¿Qué va perfilando cada vez en estas medidas? Esperando a ver que haya resultados, como que un mes todavía es muy poco para ver resultados todavía positivos. Tal cual, Cami. ¿Hay una más, Cami? A ver, vamos a buscar. Una última, a ver. Por así. Una última. Una última. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos en vivo de Puntal, verano. Le quería preguntar, hoy es exactamente un mes que asumió Alberto Fernández. ¿Qué opina al respecto de cómo va su mandato por el momento? Bueno, un gusto de saludarlos a todos. Yo soy de Chubut, estamos paseando unos días para acá. Ah, tenemos unos turistas acá. Por la ciudad. Bueno, por lo menos creo que, pensando en el sur, creo que se avizora una luz de esperanza. Ojalá que le vaya bien, porque hemos pasado cuatro años, hablo de lo que ha pasado en la provincia del Chubut, no sé en Córdoba, pero hemos pasado unos años tremendamente mal, con el petróleo devaluado, con situaciones muy complicadas. Así que, bueno, un cambio de gobierno, tenemos una esperanza de que la cosa mejore. Buena expectativa, digamos. Yo tengo buena expectativa, me da buena vibra Alberto, y bueno, teniendo a Cristina atrás, como que garantiza que por lo menos los sectores más humildes puedan tener mejores condiciones, porque si los sectores humildes les va bien, que son los que generalmente compran, van al kiosco, van a comprarse los zapatos, van a comprarse ropa. La clase media es la que realmente mueve toda la masa salarial. Esperemos que las pymes crezcan, porque prácticamente las pymes en estos cuatro años pasados han cerrado todas. Esperemos que, bueno, ahora se reactive, que son también las que generan mano de obra y que son las que consumen, son las que les permiten. Yo veo, hace un tiempo, no venía a Río Cuarto, pero veo muchos negocios cerrados, algunos en alquiler, uno observa que hay poca gente, no sé si es que muchos han ido de vacaciones, pero lo mismo que se ve en Trelew, por ejemplo, en Rawson, en Chubut, negocios vacíos, muchos alquileres. Hay una recesión tremenda. Así que, bueno, la esperanza es ver qué va a pasar en los próximos meses, porque tampoco queremos que las embajadas, para que nuestros jóvenes se vayan afuera, se vuelvan a llenar como en la década del 90. Así que, bueno, la esperanza es el último que se pierde. Bien, Cami. Así que vamos por eso. Muchísimas gracias. Bueno, buenísimo, Cami. Muchísimas gracias. Encontramos, por último, una chubutense. ¿Qué me cuentas? Sí, muy bien. Caminando por la Plaza Roca. Ahí tuvimos a una señora acá recorriendo de Chubut, recorriendo las calles Río Coartense, y con una opinión bastante también positiva con respecto al mandato de Alberto Fernández. Bien, Cami, gracias y hasta el lunes. Muchas gracias, chicos. Buen fin de... Buen fin de... Igualmente. Adiós. ¡Gracias!